Política Cualquier sucesión que pueda venir en Cuba siempre, desde mi punto de vista, va a tener un carácter militar. Ya sea delante del telón o atrás del telón, los militares van a estar ahí. Esa idea de que Díaz-Canel es un civil y demás, a mí no me convence. ¿Usted no piensa que Díaz-Canel es civil? ¿Que él tiene algún tipo de rango dentro del Ministerio del Interior? No, no sé si me queda un rango, pero que va a estar controlado o por lo menos influenciado por los militares. Ok, bueno, sabemos que todos los civiles en Cuba están influenciados o controlados por los militares, no es así, siempre ha sido así. Él va a ser quizás la cara civil al mundo exterior, pero no el poder. Con Raúl, sabemos que Raúl tiene 85 años, sabemos que la biología no lo acompaña. ¿Qué pasa entonces si falta Raúl y está Díaz-Canel? Díaz-Canel no puede ordenar a que haya un acto de repudio en contra de las damas de blanco, o sí. Y si lo ordena, ¿qué tipo de respuesta puede obtener? Hay una cosa que no podemos olvidar. En los últimos 58 años hemos estado acostumbrados a que hay una persona con el poder absoluto, que era Fidel Castro y después Raúl Castro, que hacen lo que le da la gana, donde no hay separación de poderes, donde no hay control ninguno del gobierno. Eso no puede suceder, no porque sea Díaz-Canel. Cualquier persona, entiendo yo, después de los Castro, estaría en esa misma situación, de que no tiene ese poder absoluto que han tenido atrás. Y entonces usted me ayuda, entre los dos podemos conversar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Como le digo, hay un levantamiento controlado en una parte de Matanzas y, bueno, pues ordenan reprimir. Un levantamiento militar, si estás hablando, entonces sí no hay ninguna... No hay un levantamiento civil, quiero decir, o hay un altercado y comienza la población a salir a la calle y a reunirse tipo el maleconazo. Yo no creo que sería diferente si estuviera Raúl Castro. No. No. Y yo no lo veo como una posibilidad amplia. Es decir, francamente, cuando yo miro analíticamente al futuro de Cuba, los cambios pueden venir de una de tres direcciones. De afuera hacia adentro, algún tipo de intervención y demás, lo cual no lo vemos. De abajo hacia arriba, de algún tipo de sublimación de esta manera, como la primavera árabe o algo similar, o de arriba hacia abajo. Y yo me inclino a pensar que las mayores posibilidades son cambios de arriba hacia abajo. Y eso, ¿cómo se vea? Pínteme, entre ustedes dos, pínteme una fotografía de cómo son cambios de arriba hacia abajo. Tipo Yeltsin, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Se va a hacer una reforma de la Constitución, que está anunciada ya, y lo que busca esa reforma de la Constitución es que a partir de febrero del 2018, cuando ya Raúl Castro no esté, el cargo de presidente del Consejo de Estado esté separado del cargo de presidente del Consejo de Ministros. Que se iba a hacer así desde el inicio, y por orden de Raúl Castro, no se separó porque era Fidel Castro el que ocupaba esos cargos. Y Raúl Castro le dijo a Humberto Pérez precisamente que... Pero ya lo... ¿Y al separarlo? ¿Usted qué me está diciendo cuando se separan? ¿Por qué es importante para nosotros saber eso? ¿Por qué? Porque ya no va a ser, te repito, un solo poder absoluto. Va a haber tres poderes realmente. El presidente del Consejo de Estado, que es el presidente, el equivalente al presidente. Un presidente del Consejo de Ministros, que sería el equivalente a un primer ministro. Un tecnócrata, un burócrata ilustrado, que tendría que llevar... ¿Y qué pasa con esa división de tres poderes? ¿A dónde vamos con eso? ¿A dónde vamos? De entrada a algo absolutamente diferente a lo que hemos tenido en los últimos 58 años. Pero bueno, si los tres son militares... Sí, y yo... ¿Y los tres se ponen de acuerdo? ¿No? No, 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 pero no es lo mismo... O sea... ¿No es lo mismo tres que uno? Tres personas pensando diferente... Ok, y que pueden haber confrontación entre ellos. Pero también hay que añadir a eso que está comentando Eugenio, que el poder se mantiene con el Partido Comunista. Y Raúl Castro, aunque ha anunciado que se va a retirar en el 18 de esas posiciones administrativas, por así decirlo, se queda como primer secretario del Partido Comunista, que de acuerdo a la Constitución sigue siendo la fuerza mayor de poder en Cuba. Tiene el poder coercitivo. Entonces, sabemos que está Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el hombre que maneja... El público seguramente ha escuchado este nombre. Y este nombre es el hombre que maneja el dinero. Es el hombre que está al frente de Gaesa, que sabemos que es el holding, donde tiene el turismo en una mano y donde tiene todas las empresas del Estado. Y también es parte de la familia, por lo menos fue parte de la familia. Bueno, sí, era el yerno de Raúl. Ahora, el hecho de que los militares también tienen el poder de la cartera, ¿eso qué me dice? Para mí López Calleja es un administrador del dinero del poder, pero no es el poder. O sea... Es un administrador del dinero del poder. Muy bien. Es el que firma el cheque, está autorizado, firma autorizada y todo eso, pero las órdenes en definitiva, las decisiones son de Raúl Castro. Ok. Y no van a ser de Díaz Calleja, incluso cuando no estuviera Raúl Castro. Porque cuando no estuviera Raúl Castro, el que sea ministro de la Fuerza Armada sería el que tiene el control de esa actividad. Pero bueno, sabemos que usted ha hecho libros hablando de mañana en Cuba, ¿no? El futuro de Cuba. Va a ser difícil que la familia de Raúl quiera perder ese poder que tiene el poder político y el poder económico. Claro, y ese es otro elemento que tenemos que tener en consideración. Hay un elemento dinástico en la sucesión en Cuba. No quiero con eso decir que sea del mismo modelo de Corea del Norte. O de Nicaragua con los Somoza. Exacto, pero ese elemento existe, existe ahí. O por lo menos aspira. Aspiran. Aspiran y hasta cierto punto yo creo que va a estar presente de alguna manera o de otra. Pero para poder llevar adelante unas reformas importantes en Cuba es necesario que haya cambios políticos. Y aun si vemos algunos cambios económicos, aunque sean cosméticos, aunque sean más profundos, sin reformas políticas yo no creo que es posible. Pero ¿qué le asegura usted que va a haber reformas políticas? No, absolutamente nada. Porque la política viene con la economía, entonces si no vamos a caer en el modelo chino, famoso modelo chino donde la economía es para todos y la política es para uno solo. Ni siquiera en el modelo chino yo te diría. No, porque además no tenemos chinos suficientes en Cuba. Exacto. Es decir. Sí, bueno, pero es que tampoco es noble el modelo chino. Pero mira, él ha hecho una, entre las cosas muchas importantes que ha escrito Hacel, tenemos la experiencia de Hong Kong. Cuando Hong Kong empezó la revolución de la sombrilla de los paraguas y las protestas aquellas, todos los cuentapropistas o los trabajadores privados, ¿qué hicieron? ¿Cuidaron más sus intereses que los intereses de la democracia? Así es. Entonces, pensar que porque haya cuentapropismo, porque haya pequeños propietarios, simplemente automáticamente viene la democratización. Usted siempre lo ha dicho. Sí. Dígame el próximo año, para terminar, el próximo año, el 17, ¿qué se puede? ¿Qué espera usted? Yo no espero ningún cambio importante respecto a Cuba, francamente. Nada que podamos señalar. Independientemente de lo que haga la Casa Blanca. Independientemente de la Casa Blanca. Si la Casa Blanca mantiene el mismo curso de Obama, seguirán yendo los norteamericanos y si cierra la posibilidad, entonces no irán. Sé que, solamente le quiero preguntar, profesor Hacel, antes de irnos, sé que hay la posibilidad de que usted pueda obtener un cargo en la administración del señor Trump. ¿Es cierto eso? Bueno, no puedo comentar sobre eso, María Elvira. En este momento yo creo que lo más prudente es simplemente no hacer comentarios. Bueno, pero usted sabe que si el señor Trump o la administración lo nombra, acuérdese que aquí tenemos, que tiene buenos amigos. Muchas gracias. Mucha suerte para usted. Gracias, Yanis. Un gusto en tenerlo en el programa. Ya regreso con más.